Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de Dungeon of Nalbeug. Ahora que llevo pocos episodios y puedo contarlos bien. Luego me hago un lío. Vale, no he comprado nada, he vendido los objetos que me sobraban porque me he equipado una ballesta. La ballesta que hemos conseguido en el primer combate, creo que era. Se le he equipado al pícaro, es una ballesta bastante buena. Dice que cada ataque puede empujar una ballosa al enemigo, lo cual está bastante bien. Y el martillo se lo he puesto a la paladina, porque era la única que podía utilizarlo. En este juego me acuerdo que había un momento en el que en la taberna había un grupo de monstruos. Es el Orktoberfest. Y en la campaña de rol que estoy dirigiendo, la de la GOM, en el segundo libro, también hay un grupo de música de monstruos. Muy divertido todo. Muy divertido todo. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Los vampiros son un poco demasiado ricos para mi sangre. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Dios, caballero! ¿Tú veis mis monstruos? No puedo depender a ti mismo. Los minios van a hacer eso. Entonces, les voy a levantarte de nuevo por una eternidad de servidum. Lo que es que ya estoy muerto. No puedo ser más muerta. Y aún no lo sigo. ¡Lemur! ¡Encantado! ¡Los escravos! ¡Destruyanlos! Este combate no me gusta, estamos muy... muy expuestos. Voy a tener que abrir el paso por izquierda, yo creo. No hay nada, claro. Derotan a todos los enemigos, por hecho. Práctica de precisión. Nos movemos poquito a poquito. La muerte no significa que no puedas mejorar. Estas gofan. Estos pegan en área. Ha pasado muy buenas tardes. Ha ha hecho un final sacrifice. Lo ha explotado. el enano va, que es el que se mueve más lento no puedo tirarla ahí ese así ya la dejamos por la espalda vamos mirando para allá ahora les quitamos la cobertura con esta buena suerte les estoneamos tal vez sean inmunes no voy a acercar la demás ya hasta que este caiga va a parar agirate porque este ya ha actuado es el gallino así que me escribo para que no me pille por la espalda no 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 picaro uno no tres estamos como antes ¿es de puta? a ver si nos sale... no, nos ha salido una puta mierda comparado a lo de antes a ver si... se me estonare se toda mi vida No se puede. Ah, menos mal. Y luego mantigo a la... La Elfa es la que voy a poder curar ahora. Voy a centrarme en la que invoca. Bueno, en los que invocan, son estos dos. Me tumban a la Elfa. Me la tumban y me la matan. Voy a poder curar a alguien dentro de poco, supongo. Me esquiva uno. Podría haber matado. Un zombi, por favor. Un zombi, por favor. Un zombi. Por la espalda. Toma, hasta que vuelvas. Gritty King. Aunque te vas a con un montón de ataques. Salte de ahí. Grrr. Eh? ¿Qué es lo que te dice? Lo que te va a matar en la cabeza. A mí me interesa que pegue, porque va a que dañe su... Voy a tirar de áreas. Mejor lo de hielo, ¿no? Vale, te dejo por A2. Con esto igual con suerte he tirado solo a estos. No, no lo he asistido. Ah, no es inmune. Vale. Pobre elfa. Vale, se me preocupa porque el bárbaro debería de matar a este y se podría morir. En tus sueños. A suerte este me ha pegado también a esta. No. Vale, está afuera. Y ahora le vas a poner aquí. No puedo hacer nada. Este se muere. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mover? Nada. 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 Se ha movido un pelín solo. F***. F***. Quiero que este no se me aleje. Quiero poder pegarle. No se lo voy a poner ahí para que pueda hacer un ataque de oportunidad. Pero todavía no tienes el área. Quiero que me venía bien contra esta gente. Tiene un montón de protección. Tengo que quitarme la del medio ya. Es que curar a la elfa ahora mismo tampoco es tontería porque va un montón de gente por medio y van a morir. Pero ya le queda un turno. Salvo que me hagan áreas. O yo haga áreas. Pero a veces es que este área me estaría muy bien. Esta realmente. Puedo hacer esto y que pide nada de esos objetivos random y ya está. Puedo hacer esto y que pide nada de esos objetivos random y ya está. No, ya estáis. Ya también me va a explotar. No jodas. No. Bueno, está resistido. Bueno, en el siguiente tengo el ataque triple, con el bárbaro y tengo el salto, para que me venga mejor. Si intenta matar a este, voy a ayudar ahí con el área. ¿Tiene alguna de estas? No. Y me lo esquivas, hijo de puta. No tienes ningún área todavía. Tengo el terremoto. Tendría que moverme, pero si me muevo... Me muevo, me voy para el lobby. ¿Ahora? Seguimos gritando gente de por medio. Este en el prender no creo que muera el prender en la 35 o la 20 o 25. pero nos atacamos a este, a lo mejor este se muere ahora, estaría muy bien. hacia aquí. a este juego, por favor. a la procura sana elfa. te vas a alejar de este tío de aquí, por favor. a ver si puedo impedir que este actúe ahora. no, no, me maté. a lo mejor ya no. vale. junto a uno de pierdes, salvo que ahora me tiren a uno de los dos. perfecto. 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 con esto puede que muera, si, pues venga vamos a intentarlo no se ha muerto, y no me ha dado justo para esto, que mala suerte no pegas al alfa por favor, pegas al ladrón me voy a sacar 3 ay dios mio, es que ahora ya no puedo salir, no puedo salir por aquí pero no, no, oye, se la prefiero curar claro, desde luego en el sentido que no puede curarla ella, no se vaya a un suelo vale, podemos intentarlo, no? es que va bastante, si tengo suerte nada, como no bueno, no estaba, lo nete bien vamos a ir matando a esta gente, porque estos zombies caen más o menos rápido con las áreas pero vosotros, vosotros no tanto no, no suelo, no han pegado ustedes, no han pegado ninguno ya tienes esto no os preocupéis por el ogro, ahora se le cura no, no, la zona es el este ahora vale, 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 uff que está en la zona de este este Me ha asustado. Ah, no era de este. Ah, no, pues sí, estaba en zona. ¡Mierda! Se ha quedado de este. Ah, este también tenía ahí una zona. Bueno, pero esto me apunta bastante. Vale, este me lo tengo que cargar. Porque lo siguiente que va a hacer creo que es invocar uno de los que tiene mucha armadura. Y no quiero. Voy a curar al enano. Lo vamos a hacer. Lo voy a hacer. Ah, aquí. Vale, este no está stunnado. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Es inmune al stunn, creo recordar. Si, vamos a pegarle normal. Esto ya está más o menos así. Bueno, esto está controlado. Salvo que tengan ellos muchos críticos ahora. Realmente. Vamos a pensar que me tira el bárbaro. Ha sido una gran puta. Claro. Pero quería utilizar lo del salto ahora. Para agilizar un poquito las cosas. Pero bueno. Pero bueno. Que esto. Chica. 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 Vamos. ¡Aquí ha sido más complicado que pensar! Bueno, es que, ya os digo, la única ahí tan expuesta no me gusta nada. O sea, de este juego recuerdo el combate en el puente. Fue súper épico. Ahí en plan atrinchados pero lanzando poco a poco. ¿Van a echarle para curar a la gente con pociones? ¿Por qué no? Oye, por nada. Ah, es ahora. Bueno, el Drakken. ¿Qué hay que hacer? Ah, pues un diapos insuficiente para todos, claro. ¡Claro! Hemos sacado esas ruedas de carne y de carne. Hay un muerto en todas mis puentes. ¡Vamos! Pero aún, ¿quién es difícil? ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar a ese guerrero! Entiendo por qué sube el nivel, pero creo que no me oficio. Ah, sí, han subido el nivel 2. ¡Vamos! 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 Vamos con eso, ¿no? Espérate que había puntos también de atributos. Aquí me interesaba, había una de estas dos que era muy buena Que era más rango, ¿no? Sí Estoy tirando, ah, me falta un vacío Esto es lo de curar Tienen algo y se cura Vale, vamos a descansar Supongo que se va a comer otra vez, que ahora si descanso me va a costar 300 ¿Verdad? Ah, pues no Y voy a dejarlo aquí, gente, realmente Voy a dejarlo aquí Así que nada, espero que os haya gustado Como siempre, si os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal, dejar comentarios y otras cosas Si no, no lo hagáis, no pasa nada Y nos vemos en el siguiente Hasta luego